El recuento de daños semanal De algunas bambas que se me olvidó Voy a quitar esto ya Porque esto es como ya Ya plegamos Plegamos de la semana, último día, viernes Ya hemos terminado todas las tiradas, digamos, largas Me queda una al mediodía de series de cuesta Unos 6 kilómetros, 5 y pico, 6 y pico Depende si hago más series o menos Y ya está Tengo poca batería Pero venga, recuento de daños Y me pongo tres cosas Y no tengo mucha batería Tengo tarjeta Venga, por faena Primero, hemos hecho 5 sesiones Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes De las 5 sesiones, todas las hemos doblado Con una sesión muy cortita Y flojita y poco intensa al mediodía ¿Vale? Que normalmente la dedicamos a hacer bici Y como hemos anulado Lo de Nuria porque me lleva mal por fecha Pues en principio nos hemos permitido el lujo De decir, bueno, dejamos la bici La segunda sesión, digamos El doblar sesión haciendo bici Que no es como cruzado Sino es para bici realmente No es para mejorar en correr Yo no hago la bici para mejorar para correr Si quiero mejorar para correr Corro más ¿Vale? Lo digo para tenerlo claro Yo lo hago así No cojo bici para mejorar para correr No cojo bici para mejorar para bici ¿Vale? Entonces A ver lo que iba a decir 5 sesiones Me queda una De doblar De cuestas Y ya está ¿Cuántos positivos? 3.750 Aproximadamente 3.700 positivos Sembrales Son poquitos Pero en los que se ha podido esta semana 144 kilómetros ahora mismo Y me faltan 6 Para hacer los 150 Que es un poco La base que digo Esta hay que intentar mantenerla ¿Vale? Que se puede mejorar La mejoramos Que no se puede llegar una semana Pues no se llega No alguna semana Me quedan 120 por 120 Porque ha fallado una sesión Pues si falla Pues ya está ¿Vale? Ya está Venga No me enrollo con más Me ha salido bien A 10,2 Hoy de media Que era día de flojo Los días fuertes A 10,6 10,7 10,8 Que son dos días en realidad Y tres días flojos Son tres días Digamos que se Trabaja flojo Lunes Miercoles y viernes Y dos días que se trabaja fuerte Pero no a muerte Fuerte Pero no a muerte Martes Y jueves ¿No señores? El día es un poco más fuerte Y ya está Sábado y domingo Descanso Porque tengo un montón De entreno y de todo ¿Vale? De la gente ¿Qué más? Dicho eso Os paso un momento Con las bambas Que usa hoy Que se nota que penalizan Las tengo con barro Y no he querido Llevar las ahora puestas Por casa Porque si no Mi mujer me mata Y estas son las que me faltaron Por enseñaros ayer En las bambas que llevaba Me faltaba enseñaros Las de De asfalto Que uso ahora Que es Las últimas once Wave Última once De la marca Mizuno Y ya está ¿Vale? Son las que uso ¿De acuerdo? Otras que no había enseñado Que me faltaron Eran estas Que son la La estrella No pasa que las estrellas Las tenía en la terraza Y por eso no las vi No las traje Es la estrella Son 1300 kilómetros O algo así Lo que tienen Están increíbles Increíbles 1300 kilómetros Aperperfecto Todo perfecto Lo único que la amortiguación Si que está blanda Y cuando bajas Y le das caña en bajada Cuando retienes Notas que Haces tope En la amortiguación Digamos que Que baja Y como que se para Muy en seco Cuando llega abajo Es una sensación ¿No? Pero como que baja Y ya baja Y se para Como un poco en seco Y se nota que en la espalda La carga un poco Entonces por eso Dejé de usarla Pero 1300 kilómetros Aproximadamente Dinafit Feline Ultra Esto es Feline Esto Perdón Esta ya no se llama Feline Es Dinafit Ultra Pro Porque le han quitado el Feline ¿Vale? Ahora ya las modernas Son sin la palabra Feline Y esto es Dinafit Feline Ultra Pro Y esto es Dinafit Eh Feline Ultra Sin el Pro ¿Vale? Y ya está Varía Estas tienen peor sujeción Estas tienen mejor sujeción Estas para inercias y tal Trabajan mejor Las nuevas Son más duras De amortiguación Parece igual Pero son más duras De amortiguación Por lo tanto Son un pelín más rápidas Pero a la vez Son más incómodas Pican un poco más A los gemelos Estas a mi parecer Eran ideales A mi parecer Estas eran las mejores Que ha tenido Nunca Dinafit Vamos De las que yo he probado Vibran igual La misma suela Es la misma Es la misma Pero ya le digo Yo como estas Ojalá Las fabricaran algún día Y ya no venden Porque hay alguna Por ahí algún resto de serie Alguna empresa y tal Alguna tienda Pero son otra Otra talla No me vale Yo uso un 44 y medio Tienen 46 Y cosas así Si no me las compraba Pero ya digo Es una lástima Pero esto es La mejor zapatilla Que te has echado a la cara De tipo tanque Pero Lo mejor ¿Vale? Y luego otras Que no enseñé el otro día Era Estas son las que uso Que hago poco Montaña yo ahora ya Pero cuando hacía montaña Pues son las que usaba Para Están súper bien Una caña Una caña Quechua Una caña Con rodamiento y todo Para los cordones Con el cojinete Para los cordones Para atarlos bien Con membrana ¿Vale? Para que sean impermeables Lógicamente Goma vibran O sea La caña Son duras Ya Son duras ¿Eh? Duras Pero son para poder Ponerle Grampones Semi-automáticos Son los que hacen Clack Aquí detrás Y los Clack ¿Vale? Son los que a mí me gustan ¿Vale? Son los que tengo además ¿Vale? Y ya está Bueno pues eso Muy contento Esto es Tengo un vídeo Por ahí que lo habréis visto Una bajada Que hice en el Pedraforca Por la tartera La hice con estas bambas Creo Con estas zapas Creo que sí Sí lo hice con estas Que además para subir Iban muy mal Para subir el canal Iban muy mal Porque no flexan Y Hubiera mejor con una tetra Pero bueno Estas son unas que tengo Que están olvidadas Tengo que un tiempo Ponerme a usarlas Están olvidadas Unas quechua Unas quechua de montaña Son más bien para andar Pero valen para correr igual No pesan nada Pesan muy poquito Están fantásticas Lo que pasa es que Están un poco olvidadas Ahí en el baúl De los recuerdos Quechua No sé qué modelo No sé la verdad Cómo se llaman estas Pero Pero muy ligeritas Muy ligeritas No pesan nada Y esto va fantástico Vale hasta para asfalto Tienen buena motivación Valen hasta para asfalto Y ya está Y estos son los pies de gato Que tengo de cuando he ido a escalar Cuando he ido a escalar He hecho rocódromo Pues los pies de gato Que son Tenaya Marca Tenaya Y con goma XS Grip De esta Creo que en Vibran Pero muy buena Muy buena De mucha calidad Mucha calidad O sea son de alta gama ¿Vale? Con la forma esta Para engancharte Y tal Yo no tengo nivel Para lo que es el pie de gato Este realmente el pie de gato Tiene más nivel que yo Pero bueno Vale Pues ya está Eso Vamos con el tema ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? El nivel que tienes ¿Vale? ¿Cómo saber tú Tu nivel que tienes? Hay varias maneras He ido pensando un poco Hoy también Viniendo así Corriendo Y digo A ver qué digo de esto Del otro Y bueno Se me han ocurrido Dos o tres ideas ¿Vale? Voy comentando Una Fácil Fácil Si lo tiene vuestro Vuestro reloj El programa de vuestro reloj Sea Garmin Sea Asunto Sea Polar Yo en el Polar Lo tengo Por lo menos Polar Tiene esa opción Que es el test de Cooper Cuando tú haces un entreno Polar Digamos Te va revisando Y de esas sesiones Te va revisando Y va cogiendo Presenta que va cogiendo Golpes de 12 minutos El test de Cooper Son 12 minutos a muerte ¿Vale? 12 minutos a muerte A ver cuánto consigues correr ¿Cuánto consigues correr? ¿Un kilómetro? ¿Dos kilómetros? ¿Tres kilómetros? ¿Cuatro kilómetros? Es 12 minutos ¡Ya! ¿Cuánto has podido recorrer? Lo que sea Bueno A mí el test de Cooper Realmente me Me está marcando Ahora Como no me pongo Pulsómetro No hace el test de Cooper Si no te lo hace con pulso No sé por qué Pero si no llevas en la banda No te lo registra Pero normalmente Me estaba marcando Hace Un año y pico O algo así Un año y pico Dos Algo así Me estaba marcando 2.800 2.900 O sea 2.800 2.900 metros Que corrían 12 minutos Luego me empezó a marcar 3.000 Y lo máximo que me ha marcado Es 3.250 ¿Vale? Para mi edad En realidad está muy bien Porque a partir de 50 años Me parece que Ya 2.700 Ya es excelente O sea Correr 2.7 kilómetros Con más de 50 años Ya es excelente En 12 minutos Pero yo digo A mí me ha llegado a marcar 3.000 3.250 ¿Vale? Y ya está Entonces ahí podéis Hay unas tablas Que No me acuerdo Donde las estuve viendo Supongo que en internet están Y entonces ahí te hay unas tablas Y según esa tabla El test de Cooper ¿Eh? Cooper ¿Vale? Sería como cobre o algo así Test de Cooper Digo Hay unas tablas Entonces vosotros miraros Tengo 30 años Tengo 40 años Y miraros en la tabla A ver Cuánto test de Cooper Te saca por ejemplo Polar Si tienes el Polar Polar Flow por ejemplo La aplicación Y a ver cuánto sale ¿Vale? En las sesiones mejores Cuando las registres las mejores Claro No las lentas No las de recuperación ¿Vale? Y cuando saque una sesión De esas buenas Pues miramos la escala Y decimos Hostia Vale, vale, vale Pues tengo un nivel Que para mi edad Estoy bien O estoy sobresaliente O estoy normal O estoy bajo Para mi edad ¿Vale? Ahí podéis verlo Test de Cooper Esta sería una manera Luego según Según el tiempo Que te marca el test de Cooper Te hace unas estimadas ¿Vale? Y te hace una estimada De 5K De 10K Exacto De 5K 10K 21K Y 42K ¿Vale? Te saca unas estimadas Más o menos Para que te saque Para que os hagáis una idea Para que te saque maratón En 3 horas 3 horas más o menos O aproximadamente 1 hora 26 1 hora 26 En media maratón Para que tú seas capaz De hacer media maratón En 1 hora 26 O maratón en 3 horas El test de Cooper Te tiene que marcar 3.300 3,3 3.300 ¿Vale? Tienes que hacer en 12 minutos 3.300 metros ¿Vale? De recorrido Y ya está Eso sería por un lado Y luego Otra opción rápida Buena De pegarme un trago de Coca-Cola Con la mierda de la batería Estoy con el miedo de la batería Esto de estar haciendo vídeos Con estrés No me gusta nada ¿Vale? Bueno La otra opción ¿Cuál era? Vale, sí Te coges Strava Todo el mundo tiene Strava Y te lo Y te metes en un club Club Hay miles de club Por recomendaros Club que estoy yo Y que hay Un montón de gente De peña Hay Directos Trail Creo que lo montó Alberto Morcu Y no me acuerdo Si hay alguien más Con él Al Directos Trail Está Yo que me zapatilla Que no sé si lo montó Luis Sao De fuerza y piernas Y Alberto Morcu De canal Alberto Morcu De YouTube ¿Qué más hay? Luego hay ¿Qué más? Luego hay los de Adidas Los de Mizuno Hay los grandes ¿Qué más? Hay otro que es de Cataluña Para los que viven de Cataluña Hay otro que es Strava Cataluña También muy grande Enorme Enorme 3.000 o 5.000 personas No me acuerdo Muchísima gente Ya digo Hay enormes Hay canales enormes O sea Grupos Clubs enormes ¿Vale? Os metéis en cualquier club Da igual ¿Vale? Cualquier club Que os guste No es que estás en el club A ti te sale el registro De cada Cada día Tú sales en Sale como la taparrilla De en qué puesto estás Eso da lo mismo En qué puesto que estás Porque gente va buena Y gente va mala Vale, da lo mismo Lo importante es que tú veas Que te sale Que has hecho Tantos kilómetros Con tanto desnivel Y te sale la media A la que has hecho Esos kilómetros Y ese nivel Te saldrá una cantidad media En minutos de kilómetros Te saldrá Por ejemplo A 6 Vamos a poner un ejemplo A 6 Entonces lo que tienes que hacer Es mirar Bueno, yo cada semana Tú coges y te miras Vale, esta semana Llevo 3 sesiones O 4 sesiones O 5 sesiones O 6 sesiones Vale, ¿a cuánto llevo la media? Pues ahí te marcará A 6.20 el kilómetro Y tú tienes que Lo que tienes que hacer Es revisarte tú Intentar cada semana Ser un poquito estable En el método de un treno Y tal En la carga que metes De kilómetros De nivel y todo eso En los circuitos Un poco parecido Usar un material parecido De zapatillas Todo un poco parecido Para que sean unas Condiciones parecidas Y entonces tú te vas mirando Entonces tú tienes que mirar Y decir Vale, esta semana ¿A cuánto estoy yo De mi media? ¿No? Pues mira Llevo 60 kilómetros Y 2.000 positivos Y estoy a 6 El kilómetro de media ¿Vale? Pues lo que tienes que Vigilarte Y están muy bien los clubs Porque con los clubs Te saques ese dato En cambio Personalmente tienes que Complicarlo mucho más Para ver realmente Te sale el tiempo Pero me parece que La media No te la saca directamente La media en minutos Al kilómetro Que llevas Corrida ¿Sabes? Entre todas las sesiones Entonces con el club Muy práctico Y ya está Entonces ahí te saldrá Y luego tienes que vigilar Eso que tú Cada semana Intentas mejorarlo Si la tenías a 6.20 Tenías 60 kilómetros 2.000 positivos A 6.20 Pues tú intenta Que la semana que viene A ver si lo saco A 6.15 ¿Me entendéis? Para que tú veas La progresión ¿No? Que vas consiguiendo ¿No? Y ya digo Es una manera Estadísticamente sencilla Y que es bastante estable Bastante fiable ¿No? Tienes que ver Que siempre sacas Un desnivel parecido Porque como que Saques más desnivel Va a bajar Lógicamente la media Y al revés ¿No? Y los kilómetros Y todo Todo afecta Entonces tienes que Tienes que mirar Que más o menos Estés en las mismas condiciones Cada semana Y ya está Y otra manera De mirarlo Por ejemplo De tener tu Ver si estás progresando Eso sería Para ver si progresa Y para ver tu nivel ¿No? Y poder comparar Ah pues mira Tengo un nivel De yo que sé Hago 80 kilómetros 2000 positivo A 6 el kilómetro Bueno Pues sabes que tienes un nivel Te miras meses para atrás Hostia A ver O lo que sea Hostia pues mira Pues entonces lo sacaba A 6, 30 Hostia pues mejorado Porque lo saco a 6 ahora ¿No? Ahí puedes verlo Y luego otra manera Pues simplemente En las sesiones Tú mirarte Un circuito Cogerte Que es lo más sencillo Que lo estás viendo siempre Cogerte un circuito Hacia el circuito Y decir ¿Cuánto he tardado en el circuito? Pues hoy he tardado Yo por ejemplo Hoy he tardado 226 bruto Era sesión de recuperación No me acuerdo A 10,2 Lo he sacado Bueno pues yo cada semana Ahora le estoy sacando 0,1 más o menos En cada sesión 0,1 más rápida Que la semana anterior De en kilómetros 0,1 décimas de kilómetro ¿Vale? O sea yo Las de recuperación De la semana pasada Pues me conformaba Más o menos Con hacerlas a 10 Por hora ¿Vale? Así es el kilómetro Y esta semana Pues más o menos Ya alguna de recuperación Ya la sacaba a 10,1 Y hoy por ejemplo La de recuperación La sacaba a 10,2 Y me paro a hablar Con un hombre y todo O sea que Razonablemente bien Y he llevado las pambas Que me pedalizaban Las lentas O sea que Estoy contento Bueno pues me la sacaba a 10,2 Bueno pues yo lo que tengo que mirar En la semana que viene Cuando yo haga Las sesiones de recuperación Varias que a D3 En principio Si todo va bien Hombre pues Tienes una estadística Bastante estable Yo sabré Si me están saliendo a 6 O me están saliendo a 6,3 A 10,3 Bueno a 10 O a 10,3 O a cuánto O sea que yo ahí Podré tener una Una noción Bastante estable Bastante estable Un día puede fallar algo Puede alguna cosa afectar Pero Muchos días Al final tú lo ves ¿No? Y ya está Eso sí Procurar tener el autopause Puesto Pues ya digo Varía Si te has parado un día a mear O te has parado dos veces a mear O te has parado un momento A echarla con el hombre O te has parado Entonces yo Siempre llevo el autopause Activado Para que Para que me arregle esas partes Porque si no Sería una locura Porque no me podría parar Con un hombre Voy hablando Un hombre un momento Que lo he saludado Que hago No me paro Que me falla la media Y luego no tengo el cálculo Tienes que llevar el autopause Fuera Venga Lo dejamos aquí Espero que vaya muy bien Yo ya cumplío La semana Sábado y domingo Ya digo Preparar entrenos Pero Pero por lo menos Yo no entreno Y ya está A descansar y coger fuerzas Para la semana que viene Que vaya muy bien Deu Que vaya muy bien